No, la verdad es que había una persona que saca oro, en el estilo Marga Marga. Esa persona... Yo no voy a dejar, pero no quiero llamar. Esta persona me metía en la motobomba, me metía agua y me metió todo. ¿Me contáis lo que es él? Claro. Para contarle al directorio. ¿Necesitas manipularlo? No, ahí me aprovecho. Si tiene una buena base, simplemente me tengo bien. Qué bonita se ve. Es que básicamente como... Se ve andecítico. Ese color no es de basalto. Pero hay que ver otro tipo de cosas. Un poco más de luz. Uy, debía haber traído la otra lupa. En el laboratorio está demasiado iluminado. No, sí, aquí ya alcanzo a ver. ¿No necesitas? Si alcanzo a ver, si es el asunto de encontrar el punto. Ya dice que alcanza. Sí. O sea, sería mejor con más luz, pero increíble. Porque aquí al frente está el laboratorio, que es como... Y con luz natural. ¿Alcanza con eso? Sí, 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 ahí sí. No mal. Es candil. Es como andecítico, pero no se le ve fractura. ¿Qué significaría eso? Roca intermedia vulcánica. Ya. Entre... Los tonos verdosos, grises, pertenecen a las andecitas. Es una roca afanítica. ¿Qué es una roca afanítica? Afanítica que los cristales no alcanzaron a crecer, pero creo que es eso. Porque sí. O sea, hay muchas rocas que se parecen, pero ya tenemos que... De los tres grupos de rocas, nunca se ocupan para hacer este tipo de herramienta, porque realmente no se sin hacer las otras pruebas. ¿Va? Hay muchas rocas que tienen este color, pero uno discrimina inmediatamente cualquier roca que no sea ígnea, porque las demás... Claro. Se rompen. Se rompen. No sirven para esto. Entonces, dentro de los colores que hay, este es un color intermedio de una roca afanítica tipo vulcánica, tipo andecita. El problema es andecita, como... Para arrastrar la concagua, está ahí una andecita, ¿no? Sí, sí. Andecita y basaltos vienen como cantos rogados de todo el valle de la concagua. De hecho, tengo entendido, no sé si tú manejas eso, Kurauma es la piedra grande, digamos, pero Milla es la piedra chica. Milla significa dorado. ¿Por qué? Porque según cómo se facturaba la piedra, llegaba de la parte alta, bajaba del río. Mira, no puedo decir mucho porque no lo puede intervenir. Ya. Pero solamente por el color y la apariencia que veo con la lupa andecita. Ya. O sea, a lo mejor se puede dar vuelta para ver... Esto es lo más limpio que hay porque obvio que tiene una patina, una pequeña patina, la parte que normalmente lo que hace un geólogo con una roca es partirla. Ya. Y ahí uno lo ve en su naturaleza más pura. Entonces, hay que ver dónde tenga menos desgaste, menos la patina de los años que estuvo ahí. ¿Ah? Sí, diría... Mira, puede que tenga algo basáltico, pero la única forma de saberlo está entre andecítico y basáltico. Es partirlo. Porque en su corazón, ustedes tienen que haberlo visto cuando ven un... Por dentro, si es más oscuro, es andecítico. Pero volcánico y así como se ve... Aquí se ve un poquito más oscuro. Andecítico, pero en el límite. ¿Ah? O sea, yo estoy estimando que para dentro debe ser un poquito más oscuro. Ya. Porque esto es la meteorización típica del tiempo que estuvo. No sé qué uso el cubo. Esto se encontró el agua en el borde del estero de Varga María. Sí. Pero sin duda, afanítico, volcánico, entre andecita. Andecita por lo que se ve afuera. Ya. Pero si uno lo parte y sale más oscuro, pasa a ser basalto. Ya. Vamos a que nos van las dudas. Bueno, es que básicamente uno tiene que... Ese color, gris verdoso, es típico de las andecitas. Más que del... El basalto. Más que del basalto. Así que lo podemos dejar. Luego hay otras cosas que uno ve en los bordes. ¿Ah? Que normalmente es la cara más... Lo último que se rompió. ¿Ah? Entonces, es la cara más fresca. Entonces uno lo busca por ahí. Y ahí se ve ligeramente más oscuro. Entonces, por eso, podría ser... ¿Tú te das cuenta, cierto? Sí. Ahí hay unas moscas. Sí. Esas moscas más oscuras... Son ligeramente más oscuras. Entonces, ahí uno podría decir... Sí. Sí. Ahí tiene dos oquedades y ya, basalto. 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 Sí. Eso... Pero... Hay que verlo con 20, 30 aumentos. Sí. Se ve unas oquedades. Ah. Pero en un gris muy oscuro, está en el límite de los primeros basaltos. Es porque es un continuo. La forma como uno le pone los nombres... Si tiene más de 60% de minerales oscuros, que son los piroxenos y esas cosas, es basalto. Si tiene menos de 60%, es andesita. Pero aquí, a estos no se ven los minerales. Entonces, va por una escala de colores. Félsico, claro. Criolitas, como en el norte, que eso es típico. Máfico, oscuro. Y los intermedios son los grises, los verdes y todas estas cosas que se ven más o menos así. Y aún contigo. ¿Y esto surge en la cordillera, pero se encuentra en todo el territorio? No, no solo en la cordillera, sino en la cordillera de la costa. Uno tiene, por ejemplo, a la altura del roble... Afloramientos. Afloramientos que tienen rocas de ese tipo. Espérate, ¿cómo se llama esta formación? Pero, en general, se meteorizan rápidamente. Mientras más oscuro sean los minerales. Mientras más proporción de oscuro, más rápido se meteoriza. Mientras mayor cantidad de félsico, es decir, de sílice, de cuarzo tenga, más permanece, es más inalterable, menos meteorizable. Por ejemplo, estos... Me huele este, que es de esa calaña, porque me imagino... La gente, no sé de qué cultura será, BAD o lo que sea... Buscaba la roca más dura que pudiese... Sacarle y por experiencia estos maestros sabían lo que hacían. Así que lo más probable es que estos son de sílice. ¿Ah? A ver... Uy, este no... ¿Sí? Sí, sí. Sí, esto me parece. Entonces, yo sugeriría, porque este debe ser más duro que el vidrio. Si rayas el vidrio, es cuarzo. Ya. Es cosa que... Tú eres la técnica. Si haces la rayita en el vidrio, con esa es la prueba del cuarzo. Es la prueba de la dureza. Ya. Porque este debe ser más duro que el vidrio. Ya. Dureza siete el cuarzo, cinco coma algo el vidrio. Entonces, lo que normalmente uno anda con los bolsillos... Miren. Yo normalmente... A ver, por aquí tengo un pedacito de cuarzo, pero obvio que no lo voy a usar. ¿Eh? ¿Eh? Uno tiene un neceser pequeño, ¿eh? ¿Ah? Y este uno... ¡Chin! ¡Ah, ya! Fel de espato, etcétera. Hay un montón de cosas. Ya. Pero esto es lo más probable. Ah, este es distinto. Lo puedes levantar para ver si tiene fractura concoidal. El cuarzo siempre tiene una fractura que es concoidal. ¿Qué significa eso? En forma de curva como una conchita. ¿Eh? Ya. Entonces... Eh... Para ver... Uy, uy, uy. No, no lo alcanzó. No, este ya está... Ya está ahí tú. También lo tiene la obsidiana. La obsidiana. Pero la obsidiana es como el que es más quirúrgico, más puntuito. Siempre tiene otro... Otro cariz. Entonces... Sí, es bien cortante. ¿Y no encontraron el lugar donde hacían las lascas, nada? No, esto fue dentro de un lugar donde sacaba oro. Entonces estaba el pozo y todo mezclado con agua. De hecho, eso se encontró en el mismo lugar con el monfoterio que con el... Este es un pozón. Este es un pozón, entonces. Claro. Un pozón donde se acumuló en materia por su densidad. No, no, pero es que... Es que además había estratos, seguramente, pero con la motobomba todo eso se mezcló. Habían distintos estratos y se mezclaron. Pero es cosa de hacer un corte un poquito más allá y tiene la estratigrafía con la cual puedes correlacionar. Es que hay agua. Igual se puede hacer. Sí. Ya. A ver. ¿Pero la Carmona presentó un proyecto al fundador? Sí, sí. Eso... Me acuerdo de los córbatos. Este... Cuarzo. Yo creo que es cuarzo. ¿Ah? Pero la prueba de la verdad es que lo rayes... Un vidrio. Con un vidrio. Si raya el vidrio... ¿Y si no lo raya, qué es? Si no lo raya, no es cuarzo. ¿Ah? Si no lo raya... No. Si debería rayarlo. Yo creo. Es que, mira... Hay una escala que se llama escala EMOS. ¿Ah? M-O-H-S. Y son... Los minerales comunes son del 1 al 7. Más flando es el talco. Y hasta el diamante. Que realmente en escala numérica real debería ser 40. Pero es el número 10. Y el topacio está antes. Y el corindón está antes. Y el topaz. Y de ahí empieza... Hasta el cuarzo son todos minerales comunes. Entonces... Uno normalmente cuando tiene estas cosas... Ya. Ve la raya. ¿Ah? Si uno apuesta que es cuarzo, tiene que rayar el vidrio. Y con eso ya... Si... Del 1 al 5 quedan fuera. El feldespato es justamente... La ortoclasa y la plagioclasa. Son muy meteorizables. Si esto lo encontraron en el fondo de un río... Si hubiese sido feldes... Eh... Plagioclasa que a veces se parece. ¿Ah? Hubiese estado meteorizado. Muy meteorizado. Porque... Se altera con facilidad. ¿Ah? Pero esto... Es alguna forma de cuarzo... Que puede ser incluso silex. Si... Con el aumento de la luz... No... Podría decirse silex. El silex es... Eh... Cuarzo hierotermal. ¿Ah? Entonces... Se ven como granitos. Si ustedes con... Con una mejor lupa... De estas lupas... Eh... Es binoculares. Ven como puntitos. Como cuadritos. Así granitos. ¿Ah? Es típico de... De ese... De ese tipo. Pero me... O sea... Me huele que... Por el hecho que tengan que ser bordes... Cortantes... De... De... Petrografía dura. Que estos dos... Son cuarzo. Y este cuarzo... Este... También es sílice. Pero no sé cuál. Pero el... El rojizo siempre... Está asociado a óxido. ¿Ah? ¿Ah? A formas de óxido. Como... Hasta el chaspe entra en esa categoría. De hecho ando... Traje un libro. Que sale en imágenes. Para que ustedes comparen. Para que tengan idea. Porque lo ocupo en práctico. ¿Ah? Y tiene estas mismas fotografías... De toda esta familia. De los cuarzo. Porque abundan. En este tipo de cosas... Ustedes van a encontrar abundancia de esto. ¿Ah? Porque la gente... No era tonta... En los tiempos prehispánicos. Buscaban la roca más dura... Disponible. Que fuera trabajable. Claro. ¿Ah? Entonces cuarzo hay un... En todas partes de la cordillera. La costa. Por ejemplo. Esa mina de cuarzo. Rosado. Que hay en... Camino Quintay. Sí. ¿Ah? Uno sigue... La misma alineación... Y uno llega hasta el web... Siguiendo... Y aparecen más... Las florecciones todos se alinean. Sí, sí, sí. Hasta... Y están asociados... También a las partes donde sacan oro... Ya están asociados... Y ya están asociados... ¿Y ya están asociados? Gracias.